¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? En el hombre alteraciones seminales. Muchas veces hay patologías orgánicas como puede ser una diabetes evolucionada, problemas urológicos de infecciones pasadas que lo que hacen es que el encuentro de espermatozoides, lo que llamamos el seminograma, que es una prueba en la que valoramos el número de espermatozoides, su movilidad y su morfología, den parámetros alterados. Que es lo que se suele entender por factor masculino.